La negociación trae y te va a traer siempre nervios. El tema está cómo podemos trabajar durante la negociación, durante esos momentos difíciles que no nos paralicen, que nos dejen hacer progreso, hacer el ejercicio que nos requiere tener un buen método de negociación. Por eso, para eso te voy a dar cuatro ideas que lo tomes nota y veas y me escribas en los comentarios qué te parecen y en qué estás fallando, qué podrías hacer distinto para que te ayude. En esto es claro. Lo primero es prepararte bien, no improvisar. Y acá hay una mística, porque yo hablo mucho de improvisar y la negociación necesita improvisación. Vas a necesitar improvisar, pero es distinto cuando uno improvisa porque algo nuevo viene a la mesa, porque nos están planteando, nos están diciendo algo nuevo. Entonces ahí yo sí tengo que trabajar para eso. Es distinto a ese tipo de improvisación, con la improvisación que es por el simple hecho de prepararte. Baja acá, hay una hoja con las 10 preguntas más importantes para improvisar, para prepararte para cualquier tipo de negociación. Bajala, está acá, eso te va a ayudar muchísimo. Tenés que prepararte, pensá esas 10 preguntas, fijate dónde estás en cada uno de esos puntos y eso te va a ayudar a mejorar tu negociación. Eso por un lado. Segundo, expone bien las ideas, pero exponela una por una. Muchas veces cometemos el gran error de exponer todas las ideas y después tratar de explicar las ideas de distintas formas. Poné una por una, como te estoy diciendo yo ahora. Primero prepárate, no improviseas. Y el tema de la improvisación que hay veces que la vas a necesitar. Segundo, exponé una idea, una por una. Trabajá con tu contraparte, no cierres de acuerdo. No vayas negociando una por una. Exponelas, discutilas y seguí avanzando. No te olvides, en mi libro, nunca temas negociar. Lo podés ver acá, lo podés buscar en Amazon. En el libro, yo siempre te explico que es clave seguir un proceso. La gente se equivoca cuando sigue el resultado, cuando se focaliza en el resultado. El resultado no da buenos resultados. El proceso da buenos resultados. El proceso te enseña a qué pasa durante la negociación a que tengas éxito. El resultado, cuando yo me focalizo en el resultado, lo único que te garantiza es tener ansiedad y tener más nervios, ¿o no? Pensá, fíjate, fíjate cada vez que eso sucede. Entonces, prepárate, expone. Tercer concepto es, escuchemos atentamente a la otra persona. Escuchemos atentamente. Y aquí me voy a explayar un poco más, porque creo que vale la pena que diferenciemos lo que es normal en escuchar y lo que un buen negociador hace. Porque todo el mundo da ese comentario, escuchar, escuchar. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces. El tema es cómo. Acá te lo voy a dar, el cómo. El cómo es, cuando yo estoy escuchando a una persona, primero, no solo tengo que escuchar a la persona lo que dice, sino cómo lo dice. ¿Cuál es su postura corporal? ¿Está cómodo o no está cómodo? Y en esto, para leer la parte corporal, yo te recomiendo que hagas algo bien simple. La simpleza es esta. Fíjate cómo actúa normal y en base a eso, en base a eso, fíjate si no está actuando en forma normal y por qué no lo está haciendo. Es muy difícil ser un experto. Me ha llevado años y años estudiar la parte corporal. Por eso, en un simple video te quiero decir, fíjate si la persona no es nerviosa cuando habla con vos y ahora que está negociando con vos, la ves extremadamente nerviosa. Si la persona transpira normal y ahora está transpirando muchísimo. Ese tipo de detalles te va a ayudar a ver si la persona te está siendo honesta, si la persona te está explicando algo que tenemos que escuchar atentamente. Y en el escuchar, eso es la parte corporal, que en la parte corporal tenemos que atender, tenemos que prestar atención, no solo a lo que me está diciendo, sino cómo me lo está diciendo, cómo está actuando, cómo está trabajando. Pero de eso también tengo algo que es sumamente interesante. Siempre cuando estás con una persona y esa persona te quiere ocultar algo, hay algo que está buscando, va a dar vueltas y esas vueltas te van a ir a confundir y vos vas a generar más preguntas. Y hay gente muy inteligente que hace que esas preguntas ellos te las hagan como que vos estás ayudando y como que vos sabes del tema. Pero cuidado con esto. Cuando vos ves que una persona da muchas vueltas y no estás siendo sincera, trata de que no te halague de que hiciste muy buenas preguntas. Trata de darte cuenta de que estás cayendo en la trampa y desconfía cuando esta gente te dice oh no, no, es que es excelente pregunta. Desconfía en eso porque cuando una persona tiene algo claro y te pone nervioso que dé vueltas, no creas que por el hecho de que él te halague y te diga oh no, qué bárbaro que me preguntaste esto o lo otro. Y eso sucede más y más fundamentalmente esas personas que están intencionalmente trabajando en eso. Entonces, cuando nosotros escuchamos bien mi libro Nunca temas negociar, una de las claves de hoy en día, de la negociación de hoy en día, es que tenemos que utilizar empatía, tenemos que utilizar empatía para hacer preguntas que nos ayude a entender la posición, lo que está buscando, cuál es el problema real de la persona. Ni el problema real yo tengo que identificar si esta persona tiene un dolor que solucionar o tiene un placer que quiere lograr. Entonces, son las dos cosas que motiva a la persona a solucionar un dolor o a ir y obtener ese placer. Entonces, cuando vos ves esas dos partes y vos ves como la persona está trabajando, alguna de ellas es lo que necesita de vos porque la negociación es justamente eso. Llegamos a un punto en que vos necesitas de mí, yo necesito de vos, por eso estamos discutiendo. Entonces, cuando yo escucho, prestate a eso, cuando yo escucho, yo tengo que darme cuenta de todas estas partes para poder escuchar mejor. Ese es el cómo, no es tan simple como escuchar y repetir la última palabra. Eso sí, suena lindo y si yo te escucho y te repito la última palabra, vamos a tener más que empatía. Eso es lo que estás logrando. Entonces, yo te quiero mostrar de fondo lo que estás buscando es captar la empatía de la otra parte, tener empatía vos para aprender más, para estudiar más, para que trabajen juntos y en base a eso nos vamos moviendo. ¿Nos vamos moviendo en base a qué? Nos vamos moviendo en un proceso. Queremos lograr un proceso. El proceso es lo que da resultados. Si no vamos a un proceso, nos va a perjudicar. Siempre. Escucha, escucha bien. La escucha activa requiere esos otros elementos que te estoy comentando acá para que logres eso. Y practicalo, practicalo. Escucha, mira cómo habla, fíjate lo que es normal. Quiero... Y vos me decís, bueno, pero me pongo paranoico. ¿No? Tengo un cliente que me decía, oh, pero Pablo, vos sos muy paranoico. Para nada, para nada. Yo te digo, mira, yo creo que lo noté nervioso o lo noté nerviosa. No quiere decir que la persona realmente haya estado nerviosa. Lo noté, lo noté y vamos leyendo, vamos entendiendo y a lo mejor ese feedback que nos hacemos con otra persona nos ayuda a entendernos mejor. No necesariamente quiere decir que haya pasado eso. La negociación no es una ciencia exacta. Hay una parte que se mueve del otro. Yo voy a... Es un camino de dos vías. Entonces yo interactúo o la otra persona va a interactuar. Entonces nunca vamos a poder saber eso. Pero lo más importante es que no te estreses. Los nervios son los que más nos hacen no darnos cuenta de lo que pasa. Entonces, la cuarta, el cuarto comentario, la cuarta técnica que te quería dar o estrategia como la quieras llamar es la utilización de técnicas de relajación. Tenés que relajarte, tenés que dejar que esto fluya. Respirando bien es una técnica. Tengo más videos sobre eso. Respira bien. Tranquilízate. Presta atención. No te dejes apurar por el tiempo. Esto es otro. ¿No? Muchos de mis clientes nos apuran con el tiempo y presionan con eso. Y eso, eso es peor. Lo peor que te puede pasar a vos es que estés peleando con el tiempo del otro, con tu propio tiempo. Dejá. Dejá que las cosas sucedan. Respira profundo. Hacé una pregunta. Cuando no entiendas, decís, mira vos, che, no entiendo. No te preocupes a que el otro te juzgue. No te preocupes a que el otro te diga que sos un ignorante, que no sabes esto, que no sabes lo otro. Y que lo va a hacer. Lo va a hacer. Perdés cuidado que lo van a hacer porque son los mecanismos que gente difícil, que gente que te hace poner nervioso o nerviosa va a utilizar para tomar ventaja. En la negociación, en estos momentos de crítica, en estos momentos de discusión, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos dejar que el otro tome ventaja de nosotros. Para que no nos tome ventaja, prepárate bien. Expone tus ideas. Escucha atentamente y relajate. Pensá. Utiliza técnicas que te hagan ver la visión, que te hagan ver el todo y no te apures a decidir. Si alguien te apura a decidir es por algo raro. ¿No? Cuidado. Y yo te invito a que vayamos ya mismo a ver otro video que te va a servir muchísimo en este tema de negociación con gente difícil y en situaciones de nervios. Vamos ya mismo.